Estamos en el cedillo del condado después de que me hubiera levantado la cámara de la rueda trasera, en el camino de atrás, y seguimos con el viajando al límite. Se ha caído fuerte, de una forma muy misteriosa, y se ha puesto la rodilla buena. No mal que tenemos aquí este cañón, en el cedillo del condado. Se ha permitido limpiarse las heridas. En menos de un kilómetro, dos perdizcas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!